bienvenidos familias al canal félix aquino del show nuevamente aquí hoy tengo a mi hermano jeffrey díaz no había salido en el canal jeffrey porque no había salido hablando de política no sí sí porque me acuerdé que otro vídeo agarraste y te fuiste pero hoy tenemos un tema aquí que quiero tratar con mi hermano jeffrey que él nos oriente de algún hombre de mucha experiencia hombre que ya ha tenido más de 17 novios o sea es un hombre que tiene que saber de esto jeffrey como enamorar a una sielva de dios en tiempos de coronavirus como cortejar como un grande exactamente que tú opinas y si primero hay un tema que yo tengo que no me lo dije como conseguir no bien 45 aunque hablen un poquito de eso porque yo me acuerdo de eso pero el primer principio ponte un buen perfume pero pero ahora y cuarentena si te veo no te puedo abrazar a sielva quiero decir la gente que lo dije en un culto es un servicio predicado y un hombre mejor por medio pastor quiero que usted me enseñe como es porque no he podido le dije yo soy soltero yo tampoco sé cuando en ese momento estaba soltero porque ahora está soltero todavía está soltero todavía como dice tu cédula enséñame tu cédula dice soltero porque civilmente tú deja de estar soltero cuando te casas aunque tengas novia que tiene no eres soltero con novia bien eso significa eso eres soltero con un compromiso bendiciones para sara y para las amigas de sala también en tiempos de corona para poder conquistar una chica si tú sabes que en este tiempo hay que usar las redes hay que whatsapp la lista de lanzamiento social nos mandó a cambiar el modelo de conquista sí sí me parece a mí que esta cuestión de que princesa como está bueno eso ya está desfasado está bien llamarle princesa a una sielva de dios tú estás mucho princesa te gusta mucho yo cuando era evangélico rabacuco decía amada amada guerrera guerrera te amo como está hundida el rabacuco te dice hundida guerrera ok guerrera como está hundida como está guerrera cuando te digan así es rabacuco el de reino no te llama y como dice el de reino como dice que te da un piropo como un piropo más fino y te cambia la voz estilo lupay porque el que está en el piano allá atrás ese es el que dice mira mira mi amor porque yo no hablo así yo te digo hey como estamos yo te digo aquel calafino es la miedo a los que hablan bonito por celular pues si lo que hablan bonito por celular comúnmente que eso se toman fotos de aquí para la mujer que hablan lindo por teléfono la foto la tiran así sí 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 cuando yo estaba solo yo decía yo decía que esta vez el profeta jefe queremos invitarlo a la sociedad de jóvenes tenemos un congreso llamado estilpado para estilpado cuando usted escuchaba esa voz que le llamaba a usted esa vez yo llegaba señor pero es porque que tú me castigas las que hablan feo por teléfono son tu móvil son batallas tienen batallas tienen batallas las cámaras están seguras de la onda límite la han tirado pero acuérdense que hay un micrófono entonces usted me da así mire ¡PAM! y ellos le escuchan a ellos lo digo ¡PAM! 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 Miren una foto reciente pero y se dice guatemala el olay picante prolificando llamamos una peruana estoy hablando le mandé par de mensajitos estamos hablando por día cuando ella subió mi historia que no sea enseñando nada o le mandó un fueguito puede interpretarse yo uso mucho fueguito pero sanamente yo uso mucha mano para arriba yo uso mucha mano para arriba pero de repente pero si le mando un fueguito tiene que tener cuidado lo que le dice si porque representa pasión bendiciones y mandale un texto ok 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 pero en algún momento hay que ser carnal porque tú no entras carnal pero hay que administrar esa carnavita como así es porque el útero no habitualmente tú la enamora con atributos espirituales pero tienen que también tirar para adelante con los misterios superiores en pijama tiene que saber respondió una historia estamos ahí como yo le quito el whatsapp estamos ahí ya diciéndole que tú tienes un video de varios minutos que no le puedes enviar por instagram hay un video que dura un minuto y seis segundos quiero que lo vea me puede permitir un número no sea tuyo estamos en whatsapp necesito una vida ya porque no lo podemos ver cuarentena distanciamiento social ella puede tener el cob y yo lo puedo tener la idea es que ella te enseñe una hermana o un hermano como tu hermano como ella bien pues me lo quisiera saludar nunca vaya a que la quiere ver a ella quiere ver un familiar porque las mujeres se crecen cuando tú le da mucha como que te quiero ver se sienten como que ella sí y tú no te puede poner en la sala de espera porque así como tú la quieres ver la quieren ver mucho entonces tú tienes que ver a sus padres tú quieres saludar a sus padres ok ok pero si está acá Teresa ¿cómo está Teresa? ¿a qué se dedica? mi mamá fue administradora de empresas tú eres dice el señor ok ok entonces tú agarras y saludas a los padres y ahí aprovechera ella no te le tire dinero y la profesión de los padres tiene mucho que ver en que uno pueda fluir de repente los míos no tuvieron una profesión académica pero los padres siempre son profesionales en la vida en la experiencia en algo de la vida ok empíricamente empíricamente sí, es cierto entonces estamos en WhatsApp me gusta yo quiero pedirle amor es apropiado pedirle amor por WhatsApp y por Facebook si no la voy a pedirle amor hay que verla primero ¿por qué? creo que sí ¿por qué? en el caso de un amigo mío no la vio y le pidió amor y está bien porque ya se vieron mucho por cámara pero 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 de qué color es el pasaporte de la muchacha en el caso del amigo suyo son cosas que se hablan después pero ¿de qué color es el pasaporte de la muchacha? no lo he visto pero es azul creo que sí y cuando es azul hay que verse por cámara hay que verse en vivo cuando el padre dijo dónde el pasaporte dominicano el nuevo no, pero es que tiene un águila cuando es azul y tiene un águila hay que verse en persona obligado que si todo sale mal tú no quieres ¿cómo así? ¿cómo así? ¿cómo así? ¿cómo va a perder? y se da en el tiempo de COVID mucho el amor por el interés se da mucho eso mujeres que te chapean de lejos ¿qué chapear? chapear es un término para personas que no saben que están aquí conectadas una expresión dominicana que en otros países le llaman mujer muy avivada muy vividora hay hombres también que son así pero son gente que te enamoran te consideras tú chapear te enamoran para sacarte dinero sabes tú que eres mi hermano que he tenido tentaciones fuertes ¿puedo decirlo? no, no diga pero he tenido tentaciones fuertes y he resistido y ha vencido y hasta me han ofrecido dinero para que caiga en el pecado y he resistido y aquí estoy tentifíquelo usted al mundo dígale usted al mundo porque los verdaderos hombres se dan la mano sí, así, miren creo que tiene que ver mucho primero que tú la ames porque yo sé que hay gente que es un interés sí pero si el interés no está quedará el amor quedará esa llama que en el momento te llamó la atención si el interés falla se irá el amor el interés no puede ser el medio que te motive a enamorarte de una mujer una pregunta ya para ir cerrando en tiempo de pandemia con distanciamiento social con tanta batalla usted sabe que en Instagram hay mucho truco mucho filtro la foto uno no está asegurado de muchas cosas y tú sabes que mientras uno está dando por WhatsApp y chateo uno no siempre es del todo sincero uno se podría enamorar enamorándose de esa forma así con esa distancia y en este tiempo de tanta pandemia y tantas cuestiones que nos impiden tú y yo juntarnos venos en persona citarnos en un restaurante yo me comprometí en pandemia sí te comprometí pero ya te había visto yo vi vi y vi sí viste y viste la verdad debe ser de cierto de cierto os digo ok es un principio ok es un misterio ok entonces el punto es que yo me comprometí en pandemia a distancia entre un anillo a mi prometido que gracias de lo hizo así porque la otra forma de la que usted lo quería hacer era una locura sí sí usted quería meter un anillo en un mangú en un mangú dominicano plaza no bajará si iba a ser viral iba a ser millonario dominicano le proponen matrimonio a una con un mangu paraguaya en argentina en un mangú en un mangú suena como que el mundo pero la idea era hacerlo así por lo típico pero lo hice a nivel de redes sociales las redes sociales son un medio que ya lamentablemente o afortunadamente se puede utilizar ¿qué tiempo usted tiene en la iglesia Jeffrey? siendo cristiano yo tengo de los 12 años de los 12 años tiene ahora mismo 13 años en este tiempo se podría decir en este tiempo el 96 con COVID o sin COVID el 95% de las relaciones amorosas que se dan en la iglesia comienzan en las redes sociales el 1980 hay un 10 que no hay un 10 que no no, pues el 90 un 20 que no ¿cuál es el 20 ese que no? el 20 es aquellos que todavía tienen en su sistema no creen muchas redes sociales hay un grupo de gente que no creen muchas redes sociales si, pero son gente de otra generación Jeffrey pero hay mucha gente de otra generación el chapaquito que está diciendo descarriado 7 veces tiene que tener menos edad que yo pero si pero él te hace él te dice eso en un live de Facebook aunque el Facebook es del diablo entonces tú ve a uno tú ve a uno que dice que todo es del diablo los Tenipumas son del diablo los Croc son del diablo pero él se pone un Humphrey aquí al pastor que estaba ahí a Marco ya al pastor mañana sale uno bueno y el amigo tiene algo que ver con un bate y una pelota porque eso es lo que me gusta es un pintor de carro y de saboya carro ay mi hermano ese es mi hermano no ese es mi hermano Cristian no es Cristian es otro pintor que yo tengo es que tiene muchos pintores en toda área tengo alguien Jeffrey el primer día tú como casado ¿qué piensas hacer? ya ya ¿el primer día de casado? sí no responder el mensaje ni a ti ni a mi mamá ni a mi papá o sea bloquear el teléfono por dos días ¿por qué? porque estaré ocupado y concentrado en organizar mi vida como empezamos a ver que me dije si solamente eso solamente se organizará sí organizándolo en la caja de comentarios ¿qué usted piensa que Jeffrey? no, no, no eso no ¿cómo usted se enamoraría en tiempos de COVID? déjenlo aquí en la caja de comentarios es muy importante muy importante que usted le dé like a este video para que la plataforma de YouTube pueda promover este contenido bueno que edifica y es bueno y es de cristiano ¿me entiende? y también recuerde que hay un link aquí me gusta mucho al poeta Vasboni al profeta Vasboni tú dices al poeta Vasboni sí porque no sé que entonces suscrito al canal de Vasboni si tú eres cristiano hay un videíto que viene del rabacuco de las redes con eso entonces recuerden que hay un link abajo también para donaciones si quiere ayudarnos a seguir desarrollando esta plataforma sus donaciones van a ser muy necesarias y van a ser de mucha ayuda en este tiempo de COVID y de pandemia muchas bendiciones nos vemos